Aquí nadie nos financió nada, aquí nadie nos regaló nada, aquí no tengo un padrino de nada. Más sonrisa que tenemos porque regresas con audio. Quiero agradecer de verdad, de corazón, porque quien me lo compró otra vez y que quien me... Sigan las cámaras, mira todo esto, todo esto mira como ves, muchos racks todavía están, ahorita debo hasta los calcetines, para que lo vean todo esto. Ya no nos dio tiempo de repararlo, que en totalidad se perdieron bastantes módulos de pantalla. Tendrán unas vendas de los ojos y decís, sabes que tienes que seguir por este camino. Fue costoso la reparación del equipo de audio. Y todo, no, no, creo que el apoyo, llámese un peso, dos, tres, cinco, diez, cincuenta, quinientos, lo que haya sido, de verdad, gracias público. Ya lo vieron las escenas, estamos en esta ocasión para platicar con nuestro amigo Jorge Sonido Berraco. Estamos viendo su camión, así es que vamos a descubrir todo lo que está pasando, ya que se viene el aniversario de Sonido Berraco. Tiene camión, ya tiene caja Jorge nuevamente, así es que vayamos y platiquemos con él. Agradezco mucho mi Jorge por recibir a Richard TV y a todo el público que venimos y queremos conocer un poco más de ti. Porque vimos a través de las redes sociales que pues Berraco tiene un camión, tiene su caja, ya se está grafiteando, ya está al cien por ciento. Sí, mira Richard, ahí, este, nosotros queríamos dejarlo todo de sorpresa para el viernes, pero siempre los muchachos impacientes, los del equipo técnico subieron, este, algunas fotos, nos queríamos que fuera una sorpresa para la gente. Pero pues ya las cosas se están haciendo, mi Richard, ha sido una labor, la verdad, extenuante, cansado. De verdad, ahorita venimos llegando de Tlaxcala, fuimos por unos fierros a Tlaxcala y aquí pues vamos llegando desde las seis de la mañana, ha sido muy complicado. Y pues todos te queríamos ver de regreso mi Jorge. Gracias. Y qué más sonrisa que tenemos porque regresas con audio mi Jorge. No, sí, mi Richard, más que, que contento, más que feliz, de verdad, porque ha sido un trabajo, a lo mejor mucha gente puede decir, mucha gente nos ha puesto en las redes sociales que, que quién me lo compró otra vez y que quién me dio. No, todo ha sido de trabajo, la verdad, ha sido un esfuerzo súper difícil. Ahorita, como le digo a, a mis compañeros, ahorita debo hasta los calcetines, pero no me importa porque yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de, de hacer las cosas como debe de ser, como siempre lo he hecho. Y la verdad, pues una vez más creo que ahí está la prueba de que el querer es poder. Este regreso es algo, qué te puedo decir, que nos abre nuevamente el camino, como quitando las vendas de los ojos y decir, sabes qué, tienes que seguir por este camino y hacer, pues tu trabajo únicamente. Y agradecerle sobre todo al público, a todos los compañeros, a las redes sociales, que pues infinitamente nos han apoyado, Richard. Hemos platicado que queremos ver cómo quedó el equipo de audio, qué es lo que se rescató, que nos platiques, si sirve, qué no sirve. Que sí, mi Richard, con gusto, si gustan pasar de este lado. Como aquí alcanzamos a ver a grandes rasgos, pues ya miren, ya contamos ahorita otra vez, ya trajimos los fierros para subir la iluminación nuevamente, fue de lo que se perdió totalmente. Si el camarógrafo toma de este lado, de toda la estructura que teníamos anteriormente, que eran seis patas, eso fue únicamente lo que se rescató. Todo lo demás se perdió, todo demás ahí se quedó este, pues ya se fue al fierro viejo porque si no lo trajimos, pero todo se fue al fierro viejo. Todo se lo llevaron, lo vendieron, quién sabe dónde está el dinero, pero se lo llevaron y ya no está aquí el dinero. Ahorita estamos aquí, mira, bajando los fierros nuevos para poderle brindar a la gente un espectáculo como debe de ser. Hicimos un acuerdo con una empresa y pues nos lo otorgaron a crédito porque si, híjole, ¿de dónde sacó tanto dinero? Bueno, no sacamos el dinero, llegamos a un acuerdo con la empresa para que nos dieran un crédito para poder seguir avanzando y pues poco a poco irlo pagando para poder trabajar nuevamente. Este, anteriormente ahorita como lo estábamos haciendo con las fechas que teníamos pendiente con equipo, las fiestas moleras como decimos nosotros, nos hizo el favor de ayudarnos mi amigo Chavita Sonido Borincali y fue con el que nos apoyó infinitamente, al cual le quiero agradecer de verdad de corazón porque, te lo digo sinceramente, Richard se puso la playera a más no poder. Me demostró una vez más que es mi amigo y que aquí sigue en las buenas y en las malas conmigo, de verdad. Un abrazo Chavita cuando veas este video, te lo agradezco de corazón porque una vez más creo que he valorado la amistad que tenemos ya de más de 17 años. Un abrazo Chava hasta tu casa y por supuesto a la gente del equipo técnico, a mis muchachos que nos han estado apoyando también en los bailes, han estado trabajando con nosotros. Pues gracias, gracias a ellos mi Richard. Miren las cámaras, mira todo esto, todo esto mira como ves, muchos racks todavía están golpeados, hay que repararlos, pero ya no nos alcanza el tiempo, ya el tiempo lo tenemos encima. Se alcanza a la ver, miren todos los bafes están golpeados de aquí, de abajo. Están, quedaron, afortunadamente estos se salvaron completamente, estos ahorita se están, se van a limpiar para poderlos trabajar otra vez. Aquí tenemos más este, más, más, más racks, miren se alcanzan a ver, miren están todos, todos dañados todavía porque no nos alcanzó el tiempo para, para repararlos. Allá tenemos otro rack, no es creo que fue el que salió completito ese. Ese fue el único. El que salió completito si no me equivoco, fue el único, mira las tapas acá están rotas, dañadas, mira. Para que todo esto, ya no nos dio tiempo de repararlo, tenemos que esperar un poco más para, pues para poder hacerlo ya con más calma. Ahí está el otro, mira se voló toda la parte de abajo y así pues es como, como todo esto se ha ido preparando mi Richard. Periferi, todo esto, ¿cuánto de esto se salvó y cuánto de esto de...? No, de esto te digo sinceramente todo esto se salvó porque la calidad de los racks que me, que me hizo mi amigo, este, José Luis Mora, Pepe Mora, conocido en el Bajo Mundo, al cual también le envío un saludo porque nos ha apoyado infinitamente con el, con el trabajo, con las cosas que se perdió en su totalidad, los bafles. Entonces, él nos hizo el favor nuevamente de, pues de hacernos los nuevos, se puede decir, verdad ahorita, ya no nos pudo hacer esto, obviamente por el tiempo que está súper encima, pero ya con calma los vamos a sacar y entregárselos, pero afortunadamente toda la, toda la amplificación, toda, toda, toda se salvó. La verdad, y lo digo sinceramente por la calidad de los racks, porque están súper durísimos, de verdad, no sé cómo soportaron esos golpes, pero si ves, realmente fueron daños no tan grandes y este, y eso se alcanzó a salvar porque cayó lo que es la parte del techo de, de la caja y las paredes le cayeron encima. Afortunadamente, como siempre los traemos con sus tapas, este, pues resistieron el, el golpe de circunstancia, a ver, algunos están descuadrados, otros rotos, pero mira, siguen funcionando, ya los acondicionamos con sus llantas para que los muchachos los puedan acarrear y pues de ahí, este, pues seguirle dando mi querido bichaje. ¿Toda la amplificación es la misma o es menos actualmente o es más la amplificación que vas a tener? Es exactamente la misma, la misma, afortunadamente vuelvo a repetirte, todo se, todo está aquí, todo está aquí, obviamente no los hemos hecho sonar, no sabemos si con el golpe a lo mejor meten un ruido o no sé, no hemos tenido ese tiempo, creo que hasta en lo que resta de la semana vamos a, a poder hacerlo, Richard, porque pues obviamente queremos llegar y que no nos esté fallando a la mera hora del, el sonido, si tú ves ahorita aquí, mira esto, aquí está, hay una, hay un poquito de orden todavía, pero ya en la parte ahorita que, que tomen el cabajo de aquel lado se van a dar cuenta que esto ha sido un desorden, ¿por qué? porque obviamente pues estas cosas se han ido reparando poco a poco, primero se violaron las cosas, después 20 días, después otras y apenas han estado pues recibiendo otra vez para poderlas arreglar, todo esto lo que va de la semana hemos estado armando medios, montando balas, polarizando bocinas, montando drivers, dándoles una manita de gato, una limpiada y cosas así, y este, pero afortunadamente ya vamos, yo creo que a más del 80% ya para que esto vuelva a funcionar, mi Richard. Todo lo que es el audio, el audio, ¿cómo, cómo está? Muchos se rescataron, este, Richard, muchos bafles de los graves fueron los que más se dañaron, bueno también muchos medios se dañaron, se ya se, se tuvieron que mandar a hacer ocho bafles nuevos de los medios, de los graves se me mandaron a hacer cuatro, pero muchos se tuvieron que reparar porque había la opción de poderlos reparar el, el carpintero o este Pepito Mora, fue el que nos dijo, ¿sabes qué? esto si queda, esto ya no queda porque ya no te va a funcionar, y es como se han ido haciendo, este, las cosas, mi Richard, si alcanza a saber, mira, todos los drivers ahí en la parte de arriba están ahí, mira, todos botados, ¿por qué? porque falta recoger algunos medios que hoy no lo pudimos hacer, ya mañana lo haremos, y ahí partiremos pues para acabar de armar el verraco para, para el aniversario, mi Richard. La reparación, ¿fue costoso la reparación del equipo de diario? Sí, todo, no, 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 creo que el, 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 el reparar todo esto ha sido súper, súper difícil, complicado, había drivers sin tapas, este, volados totalmente, sin diafragmas, acabaron ahí botados, los rescatamos prácticamente del, del piso cuando, cuando pasó lo del, lo del, la volcadura, pero afortunadamente rescatamos muchas, muchas, muchas cosas que pensamos que a lo mejor ya no iban a funcionar, con la ayuda también de, de mi amigo Carlos de ahí del centro, todo esto que ven aquí, ya está para funcionar todo, ya está para llegar y conectarlo, ya funciona, esta parte, la parte de atrás, ya, ya está, este, ya están funcionando, ya en la semana nos dimos a la tarea de montar todas las bocinas que ya estaban reparadas, ya llegaron los bafles, los montamos, y ahorita pues ya, prácticamente esperar los, los siguientes bafles para, pues acabar y, y tener el complemento. Pues mira, todo este desbarajuste que ven aquí, todo esto, es porque tenías que sacar cosas de allá, y llegas y las avientas, son cables muy pesados, la verdad, y los tenemos que ir botando en lo que, las cajas en donde las guardábamos, obviamente, pues todas se destruyeron, ahorita ya, este, vamos a, por mientras, echarlas en unos, en unos tambos de plástico, para podernos las llevar, la verdad, Richard, es algo increíble, pero cierto, mira, ve, aquí todos están los, los powercom, los, los conectores canon, para todo lo que se ocupe, pero, en el transcurso de hoy y mañana, pues ya todo tiene que estar exactamente ordenado, no es que seamos así de desordenados, no, simplemente son las circunstancias, y el espacio que tenemos para poder ir formando todo, mira, si ya, ahorita que tome la cámara, todos los bafles de este lado, todos los graves, todos esos ya están armados, todos esos ya están llenos, ya para empezar a darle, de aquel lado también, si, si toma el ecografo, tenemos bocinas de los medios, mira que están ahí, sueltas, para ya nada más llegar y montar, ya cuando le montemos todo, todo, todo en forma, creo que esto va, va a agarrar nuevamente su, su orden, su orden, mira, aquí ya estas cámaras de humo que ya no sirvieron, que prácticamente están desechas, este, todas las hamburguesas de la, de las luces, pues ahí están, las que se recuperaron, las que, las que se pudieron, esta, esta estructura fue la que se, esta fue la que, no, esta fue la que se salvó, primera que, que compramos ya, cuando empezamos con el verraco, esta fue la primera estructura que compramos, que me hizo favor de vendérmela a don Mario, el Siboney, y esta fue la que se rescató, la más nueva fue la que ya no, ya no se le pudo hacer absolutamente nada, y la verdad, pues ya ahorita es lo que estamos ahí, este, pues trabajando, mira, todo este desorden de cables de la, para la iluminación, y todo, como ven, pues ahorita ya lo, lo que acabamos de, de adquirir, pues es para, pues para darle otra vez, mi querido Richard, pero ya esto tiene que ser un orden de aquí al día, al día viernes. Iluminación, ¿qué va a pasar con el, la iluminación, vas a, a adquirirla, se rescató, ¿cómo será? Mira, todos estos que están aquí, estos están llenos, estos que hice están llenos, son 4, 8, 10, 12, 14 máquinas, pero tenemos todavía, allá con mi amigo Chavita Borincali, tenemos unas, unas máquinas para, pues obviamente él que nos hizo el favor de rentarnos su, su equipo, la completamos con, con iluminación que ya, que ya teníamos reparada, con las pantallas que su totalidad, bueno, no, en su totalidad se perdieron bastantes módulos de pantalla, pero, lo que quedó, está funcionando al mil. No tenemos, para el evento del aniversario, como unas 30 máquinas, más o menos, alrededor de, yo le calculo, si, si todo sale así como, como va pensado, y como se ha estado revisando con la gente de, de Simprolet, que le envío un saludo a su gerente general, la neta agradecerles, porque, nos han echado la mano infinitamente, Richard, de verdad, hay cosas que, pues tal vez para nosotros, que la ves y que eso ya no sirve, pero, ellos que le saben y son expertos en, en la tecnología, nos han rescatado muchas máquinas, para que, pues sigamos funcionando, en lo que, al pasar el tiempo, tengamos la oportunidad de, de adquirir, que prácticamente, la verdad, las máquinas estaban, muchas de ellas nuevas, pero, este, la verdad, nos ha ayudado mucho la gente de Simpro, les agradezco, mucho al gerente, y a su chalán, el team Máscaras, les envío un saludo, y la verdad, pues, gracias a toda esa gente, y mira, este es lo que, lo que se ha ido formando ahorita, nuevamente, de verdad, con Richard. Invítanos a pasar a conocer esta famosa caja, ya que, muchas personas, lo comentaron en redes sociales. Es importante, Richard, mira, no solamente lo digo por mí, lo digo por todos mis compañeros, todos, todos los compañeros que tenemos la oportunidad de, de tener el sonido, y tener nuestra caja, ahorita, mira, a lo mejor nos alcanza a ver muy bien, porque el espacio es, es pequeño, pero, la verdad, es algo que, desde que empezó el proyecto del, del Berraco, el, 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 el tener ese, ese guerrero que está ahí, que es Goku, lo hicimos por, este, por mis hijos, que les gusta, la verdad, y eso es algo así como que, eh, nos llena de, de fuerzas, de fuerzas para poder seguir caminando, de verdad, es algo que hemos hecho con muchas ganas, ha costado mucho trabajo, sí, Richard, sí, lo digo sinceramente, pero, no sin antes, te lo puedo decir, antes de que veamos en su totalidad la caja, Richard, el cariño de la gente, el apoyo, llámese un peso, dos, tres, cinco, diez, cincuenta, quinientos, lo que haya sido, de verdad, gracias, público, gracias, gracias, lo digo sinceramente, con cariño, porque, si no hubiera sido por ustedes, por mis compañeros sonideros, la verdad que, vuelvo a repetirlo siempre, me dijeron, tú no digas nada, yo no te ayudé en nada, tú no sabes nada, así me lo hicieron saber todos, por eso, no quiero mencionar a nadie, porque, de verdad, solo les digo gracias a todos, porque, esto ha sido, muy difícil, y ellos, con todo lo que nos han ayudado, sinceramente, te lo digo, no hubiera sido posible, si estuviéramos solos, Richard, si ellos no estuvieran, la gente, y mis compañeros, pues, no hubiera sido posible, no, la neta, el, los muchachos, los trabajadores, a lo mejor, no con, con dinero, sino con su esfuerzo, con su dedicación, y, la verdad, ha sido, este, pues, un poquito, entre comillas, más fácil, ¿no? Nos gustaría que pasáramos a ver el terminón, de este lado, vente, mi Jorge, personaje, de verdad, a todos, ¿quién no conoce a Dragon Ball Z, a Goku, y a todos sus personajes? Sí, mira, eso salió de que, a mis hijos, les gusta, bueno, primero, a mi hijo, el más grande, luego, a mi hijo, el más chiquito, pues, les gusta esa parte, de hecho, los dibujos que estuve aquí, los seleccionó mi hijo, el más pequeño, que, bueno, y ahora que lo conoce, no está tan pequeño, tiene 12 años, pero, este, yo le digo que es mi niño, Saurio, y, este, y, la verdad, son, él, él, él nos ayudó a hacer la selección en la computadora, a buscar las imágenes, pedir, este, opinión, y, pues, nos ayudó con esto que tú ves aquí. El logotipo quisimos cambiarlo también, Dichar, ¿por qué? Porque el berraco, cuenta así como está, sí me gusta estar con las alas de, de la victoria, y toda esa, de esa onda, pero ya la parte de, de Jorge Labón, ya no, ya no me gusta, ya no, ya no me gusta, no es que no me gustara, sino que ya lo veo en muchos lados, y creo que, pues, siempre el, el hecho de ser diferente, pues, eso fue lo que nos llevó a hacer, a llevar este cambio, ¿no? El quitar el Jorge Labón, porque, pues, hasta lo digo con todo respeto, espero no, no ofender a nadie, ni mucho menos, porque no es, no es, este, lo que yo quiero decir, lo que quiero decir que el concepto de, de Labón, pues, fue de Hasso desde hace, para ser exactos, 19 años, hicimos cambiar ese concepto, y poner, en este caso, ya, el concepto de tu servidor, de, de mi nombre, y el apellido de la familia, pues, para que la gente nos identifique todavía más, mi querido Richard. ¿Cómo llega la situación para, nuevamente, adquirir una caja? Aquí, aquí está una cosa, este, bien importante, el transporte del, del berraco como tal, pues, tenía un compromiso con, con la gente que nos hace el favor de, del, valga la redundancia de transportarnos, y de ahí se, se llega a un buen acuerdo, y es como se vuelven a hacer las cosas, mi querido Richard. Ahora sí que todo pensando en el, en el avanzar, lo digo sinceramente, aquí está mi, mi amigo lo está escuchando, y él me decía, no, es que, carlán, no te puedes quedar ahí, si saliste ya una vez, lo podemos hacer otra vez. Y es cierto, él con todo su apoyo que me ha brindado de llevarme a todos lados, la verdad, diciéndome, es que no te quedes ahí, tú hiciste el septo del, del berraco, y a poco ya no vas a salir. Al principio, como platicaba con ella, ya no quería, ya no quería yo hacerlo, es que a veces piensan mejor que una, y él me dijo, no, pues órale, échale ganas, y vamos a trabajar aquí, lo digo con todo respeto, pues sin ofender a nadie, aquí nadie nos financió nada, aquí nadie nos regaló nada, aquí no tengo un padrino de nada, porque en las redes sociales hay gente que, pues escuda atrás de, de un nombre, de un apodo, como quieras llamarlo, y te ofende, y te dice mil cosas, pero, pues es engancharte, y hacerle caso a lo mejor a gente que, pues la hace nada más por molestar, ¿no? Y si así fuera, pues finalmente, la verdad, yo lo digo, tengo mi conciencia tranquila, todo lo que hemos logrado, todo lo que ves aquí, todo es a base de trabajo, lo dije hace rato al principio de la entrevista, debemos hasta los calcetines, pero no importa, porque al final de cuentas es algo que, te lo digo sinceramente, siempre soñé, y no me voy a quedar truncado con el sueño, mi Richard. ¿De una noche de tristeza, ahora un día de alegría, mi Jorge? Sí, mira Richard, ha sido, no una noche, ha sido muchas noches de tristezas, de, de llorar, y, y de ver qué es lo que sigue, de, de estar a punto de, de tirar el arpa, y decir, sabes que ya no, ya no, ya no tienes por qué desgastarte, si, si, pues lo digo con todo respeto, eso sí, con las cabinas uno lo puede, puede vivir, ¿no? Pero, no, siempre, siempre ha sido ese sueño, esas, esas ganas de, de tener mi propio equipo, de llegar y, 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 y demostrar que, que puedo, y que lo, lo, y que lo he logrado durante este poco tiempo, de verdad, Richard, te lo digo sinceramente, ha sido así como que el parteaguas de decir, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, y, mira, aquí está esto otra vez, nuevamente, quisimos darle un cambio, al, tal vez al, al muñeco, no, porque ese muñeco que, vuelvo a repetir, ya dimos las razones, pero darle un cambio al logotipo, darle un cambio a, a las cosas, a toda esta parte de, pues el apellido de la, de la familia como tal, pues ahí esté, ¿no? Eso es algo así como que importante, el que la gente, pues sepa que, pues quién es Jorge Romero, ¿no? Eso es algo así como que muy padre para mí, ¿no? Porque se viene el aniversario, y todo mundo invitado, porque nos vemos este viernes en el X-Menero Olímpico. Primeramente, Dios, mi Richard, ahí vamos a estar, con un cartel de agasajo, ¿Quién no quiere que vaya a tocar la changa su aniversario? Ya se nos hizo, va a estar la changa, va a estar Don Pedro Superdengue, Raúl López Honorámico, el Siboney que no puede faltar, es uno de los personajes que, a través de los años, siempre lo hemos dicho, somos como hermanos, y nos queremos mucho, y siempre nos estamos apoyando. Un saludo a Don Mario, que ha sido también parte de este regreso, ¿a qué me refiero? De que, pues Don Mario siempre también con las ganas, la actitud de decir, Jorjito, échale, no te quedes ahí, tú tienes que salir, no sé cómo le vas a hacer, me dijo a Don Mario, cómo le vas a hacer, pero tienes que regresar, Jorjito. Pues a ver, Don Mario, cuando vamos de capa caída, pero no, échale, y arregla tus cosas, y nos vemos, te voy a hacer tu aniversario, él es la persona que la verdad está haciendo posible este quinto aniversario, Don Mario Linares, nos ha ayudado muchísimo, le mando un abrazo, sabe que lo respeto y lo quiero mucho, Don Mario, lo digo sinceramente, porque ha sido así como que mi papá, de que tienes que hacer esto, esto y esto, y eso ha sido importante para el regreso del verraco, mi querido Richard. Ah, no, si no, si olvidar a mis compañeros que me faltaron, me dejaron Giovanni La Clave, me dejaron El Escandaloso, me dejaron Caribbeans, mi canalito Alan La Voz, y mi hijo Jair La Farra son los que, pues estarán engalanando también este quinto aniversario, a las ocho de la noche, hasta las cuatro de la mañana, primeramente, Dios mi rechazo. Este lado, mira, este es uno, un dibujo que me regaló mi hijo, y quisimos plasmarlo aquí. Está, este mi hijo, lo escogió, no solamente por Shenlong, no solamente por las esferas del dragón, no solamente por Goku, sino por lo que dice ahí, no estoy loco, solo sigo un sueño, y este sueño lo queremos ver plasmado, le mando un saludo a mi hijo que escogió este dibujo tan hermoso, que ya está aquí plasmado, ahora que lo vea, yo sé que se va a emocionar, y, pues aquí está Mirchard, es algo muy importante que quería mostrar, saludar a toda mi familia, a toda la gente que ha estado conmigo, para arriba y para abajo, diciéndome, tú puedes, ánimo, lo vas a lograr, y, pues aquí estamos Mirchard, gracias, como siempre. Gracias mi Jorge, pues con esas escenas nos despedimos mis amigos, suscríbanse al canal, dejen su comentario para que Jorge lo lea, vámonos. Gracias. Gracias. Gracias.